Vamos chicos, vamos a abrir un alfapack Chan, 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 chan Seguro que común, venga Que todo vuestra saque es común, tía Vale, tengo los ojos cerrados Creo que es común Vamos a ver, voy a notarlo Vamos a ver Bueno, le voy a dar ya Vamos a ver Y... Ostras Pues la verdad es que mola bastante O sea, vamos a ver Mola, en verdad mola, eh Mola, 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 mola Vamos a ver Accesorios de cabeza Está guay Podría haberme tocado este No te digo O este Pero bueno, me ha tocado este también Vamos a ver este, muy mola Este también está guay Así que gente, espero que os haya gustado el vídeo Recortad el like favorito si nos vemos Vamos a ver Mane, es un río